Parque Nacional de Ordeza y Monte Perdido A pesar de las cuotas de que ha sido objeto de Valle de Ordeza, este conserva su sello de grandiosa virginidad, un agotamiento a todo aprovechamiento de lechas y manderas, una limitación del de pastos a los términos absolutamente precios para la vida de la granera de la región y una vida rigosa de la casa, realizarían en poco tiempo las condiciones naturales de esta valle. Lo convertirían en uno de los sitios más visitados por los turistas, con lo que se conversan solamente estas previsiones con notoria ventaja para los vaginos de pueblos inmediatos. Poco antes de la declaración del Valle de Ordeza como Parque Nacional en el año 1918, la revista Montes de Adelantaba a los acontecimientos futuros y ajures actuales con el diagnóstico que encabece estas líneas. Montañeros, naturalistas, científicos y turistas han ido cantando en los últimos siglos las excelencias naturales y paisajísticas que alberga esta sobre el brillo rincón de los Pirinos. Un paraje donde las formas de vida y la hermosura se han recluido un caridad y cantidad hasta el punto de llegar a adquirir grandes proporciones. Domina su holografía el maquillo de Monteperdino con las cimas de las tres solones de sede donde derivan los valles de Ordeza, Pineta, Anísculo y Escuen. Un paisaje de grandes contrastes la extrema aridez de las zonas altas donde el agua de lluvia y tecido de filtrar por retas y sumideros. Contrasta con los verdes valles cubiertos por bosques y prados donde el agua forma cascadas y atraviesa cañones y barcos. La necesidad de proteger la integridad de la guerra, fauna, flora, aguas, atmósfera y la definitiva, el conjunto de ecosistemas del marquillo de Monteperdino conllevó la ampliación del Primilleno Parque Nacional hasta las actuales unos 5.608 oas. En este territorio se enseñan otras áreas de no menos valor ecológico como son los valles de Anísico, Escuán y Pineta así como las alturas de Monteperdido vastos tercetios y alturas donde renean las véticas, la nieve, la roca de Suna y los restos glaciares. Yo soy Carlos Cernes y bienvenidos a Monteperdido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!